Amor rebelde, así reaccionaron Manuel Velasco, Paco Álvarez y Andrés Tobar al regreso de la CRBD al escenario. Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckerman se reunieron para dar inicio a la gira Soy Rebelde Tour el reciente viernes, 25 de agosto en El Paso, Texas-Estados Unidos, captando la atención de medios internacionales. Por ello, lo relacionado a los esposos de las cantantes ha cobrado gran viralidad en redes sociales, pues Manuel Velasco, con Anaí, Paco Álvarez con Dulce María y Andrés Tobar con Maite Perroni han dejado de lado sus profesiones, la política, la producción y el cine, para apoyarlas con sus pequeños hijos, ya que las tres mexicanas ya son mamás. Una noche de muchas emociones, mucho sentimiento y mucho amor. Soy el esposo más orgulloso del mundo viendo a mi esposa bellísima, feliz y triunfando. Fue un concierto vibrante y espectacular. Mis hijos y yo la amamos y nos sentimos los hombres más orgullosos del planeta. Te mereces esto y más mi vida, escribió en Instagram el que aspira a ser el candidato presidencial de Morena, en las elecciones del año 2024. Eres magia, se me pone la piel chinita cuando veo y escucho esto, lo que hace sentir a más de 40 mil personas. Tu voz es transparente, tu mensaje es puro, con conciencia, con amor. Eres una mujer increíble, no dejaré de decirlo, la mamita más hermosa, la mejor compañera de vida. No pares nunca de cantar. Te amo por siempre, te amamos. Le dedicó Paco Álvarez a Dulce María. Aunque el productor de TV Azteca no ha compartido video o mensajes en sus redes sociales como los esposos de las colegas de Maite Perroni, Andrés Tobar ha sido captado en más de una ocasión, acompañado a la también actriz en sus ensayos y eventos públicos, mientras él cuida a su hija que tiene escasos meses de haber nacido. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.